La Cámara de Diputados El diputado José Ledesma, apodado Paco Bá, repartía bananas a sus colegas. La pintoresca imagen obedece a que debía ser tratada la inclusión de esta fruta en la merienda escolar. El legislador indicó que de aprobarse esa ley serán beneficiados nutricionalmente los niños y económicamente los miles de productores. Nosotros hemos apostado la inclusión de la banana en la merienda escolar. El Senado rechazó y ahora vuelve a esta Cámara de Origen y apelamos a la buena predisposición de los colegas para que puedan aprobar este proyecto. Por dos motivos. Uno, porque es una fruta que va a servir de muy buena nutrición para los niños y niñas en edad escolar. Y otro, apostar por el apoyo a los productores bananeros que tenemos a nivel nacional. Hay cuatro, cinco departamentos que producen la banana. Al igual que muchos otros temas, este no pudo tratarse porque los colorados se retiraron repentinamente y ya no se dieron los números para seguir con la sesión. El proyecto de incluir la banana en la merienda escolar ya había sido aprobado en diputados, pero rechazado por la Cámara de Senadores. Gracias por ver el video.